Centro Santaté ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevista con Luana Garda y su servidora. Muchas gracias por acompañarme. Y como saben, esta es la segunda parte de un tema muy interesante que es la bioneuroemoción o biodescodificación, como se le llama. Y para eso tenemos a la especialista en el tema, Laura Tapia. Muchas gracias por haber aceptado quedarte en la segunda parte de este tema tan interesante. Ay no, muchas gracias a ti Luana. De verdad es un privilegio para mí estar aquí contigo. No hombre, igualmente muchísimas gracias. Y bueno, tiene que ver la primera parte para darle continuidad y saber de lo que estamos hablando. Ahorita se está habiendo muchas entrelazamientos de conocimiento, digamos, junto con la bioneuroemoción o biodescodificación, como le llaman, o tiene varios nombres ya. El caso es que estamos hablando del doble, el doble. Y el doble, mucha gente cree que es el astral, mucha gente cree que es el astral del futuro, el astral del pasado, como tus viejos de las navidades. Y este, ¿qué es el doble? Que habla tanto el doctor Garnier, que a mí me parece una teoría fascinante porque parece la teoría de cuerdas. Ajá. Bueno, el doble es, eres tú misma en un tiempo diferente al que estás viviendo aquí, aquí y ahora. Entonces, la propuesta de ir a pedir al doble es que tu doble se transporta en el futuro y puede ver todas las opciones que hay para ti. Y si tú le pides que vaya y te traiga la mejor opción, ella te la va a traer. Entonces, tú en la noche, cuando ya estás a punto de dormirte, cuando de verdad ya no puedes, que estás por cerrar los ojos, le pides lo que tú necesites y haces un pensamiento benevolente a la persona que te llegue o a la situación que te llegue o al perrito si te llega. Haces un pensamiento benevolente y entonces te quedas dormida. ¿Cómo se hace un pensamiento benevolente? ¿Piensas bien acerca de alguien? O sea, es como... ¿Alguien que te haga daño? ¿Con el que tengas conflicto? Si esa persona es la que te llega, sí. Ah. Es que es la, o sea, no vas a buscar a ver quién. Porque como te digo, ya estás en un plano totalmente inconsciente porque ya estás en esas de que estás más para allá que despierta. Entonces, le pides a tu doble que te traiga la mejor opción para algo que tú quieras hacer. Te viene, por ejemplo, a la mente tu mejor amiga. Y entonces el pensamiento benevolente es como, ¿qué me gustaría a mí que ella dijera de mí? ¿No? Entonces tú piensas, ah, me gustaría que dijera que soy buena persona, que soy honrada, que no sé. Eso mismo tú lo dices para ella. Pero si es tu mejor amiga, en teoría tendría que decir eso, ¿no? En teoría, pero si es alguien con el que tienes conflicto, igualmente tú piensas, ¿qué me gustaría que esa persona dijera de mí? ¿Qué hablara de mí? Y eso mismo lo dices tú para ella. Ok, y se lo agradeces y se lo sueltas. Lo dices, eres una persona así, así, así. Tiene que ser bueno, ¿no? Porque todas las personas somos buenas. En esencia, sí. Solamente que traemos programas. Oye, en esencia, sí. Y ese programa te hace actuar de una manera diferente. Pero si a ti te toca estar en el programa de esa persona que trae un rollo, pues es porque tú también traes el programa. Claro. Y necesitas vivirlo. Y no hay ni una otra persona que encaje bien contigo para que tú lo puedas ver. Entonces, es como, sí le voy a agradecer. Claro, claro. Agradezco al ejecutor. Al ejecutor. Porque básicamente es la vía para que yo tenga que vivir esto y trascenderlo. Y despierte. Abra mi conciencia y lo pueda transformar. Y también entonces ahí puedo irme a lo que hablábamos en el programa pasado, de ir al transgeneracional y ver por qué me está pasando esto. Ahora, tu doble. Estamos pensando, nosotros siempre pensamos que el tiempo es lineal. En realidad, el universo dicen que se repite y se repite y se repite, se desdobla, se desdobla, se desdobla y son millones de espejos donde nos reflejamos nosotros. Cuando estás hablando del doble, ¿este doble está viviendo en una línea de tiempo paralela, pero ya en el futuro? Más rápida. Ya vivió lo que tú viviste. Y ya sabe que por ahí no va el asunto o por ahí sí va. O por ahí sí va. O sea, Garnier nos explicaba que está tu doble del pasado, tu doble del presente y tu doble del futuro. Entonces, él nos decía, es como que tú ves que alguien va caminando en la carretera, tú pasas con tu carro, tu Ferrari, imagínate. Entonces, ¿cómo ves a la persona que va caminando? Detenida. Detenida. Parada. Eso es el doble. Entonces, aquí a lo mejor es como hablar del avión, ¿no? Como hablar de qué es lo que pasa con la hipnosis adiccionera. Tú dices, yo tengo un celular, estos modernos de ahora que te hacen todo, y tú dices, no sé cómo funciona. Pero no me importa. Yo sé que si le pico aquí y acá, puedo enviar ahorita un correo a Tumbuctú y puedo mandar un WhatsApp a mi esposo que está en Londres y no sabes cómo le hace el aparatito, pero lo hace. Sí, tiene ondas. Entonces, el doble, igual. O sea, ¿para qué nos ponemos a pensar cómo es que el doble trabaja? Hay que pedirle y ver el resultado. Claro. Entonces, al tercer día vas a recibir una información y al décimo día también. Quizás, como tú me decías al principio del programa, yo pedí algo y me lo mandó al día siguiente. Puede ser así de rápido. Fue muy rápido. Puede ser que te tarde 40 días, ¿no? Hacer la cuarentena. Ahora, exactamente. Claro, los 40 días tan famosos que Cristo andó por el desierto, los 40 años que Moisés andó por el desierto, dicen andó, anduvieron por el desierto. O sea, es meramente simbólico, ¿no? Es el 40. Y más a las personas que vean el programa de numerología con Sandra, que también lo tenemos aquí en J Channel, métanse a ver qué significan los números para que entendamos un poquito de qué trata esto, el informe que te están, la información que te están dando. Ahora bien, yo siento, es una percepción personal, que cuando tú vas al futuro, o sea, cuando tú le pides al doble del futuro en este momento, es porque tienes miedo. O sea, hay un miedo que nos motiva a no tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir a preguntarle al doble sin miedo? Bueno, pero ahorita tú me estás hablando de ti, entonces a lo mejor la que te da miedo... Ah, claro, es una percepción. No, es que el futuro siempre genera miedo, es incertidumbre. Es a lo mejor... A todos los seres humanos el futuro les genera incertidumbre. Incertidumbre, pero a lo mejor a lo que tienes miedo es a lo que está pasando ahorita, porque es a donde le vas a pedir. Entonces tú le... Es como que te pierdes y tú me llamas. Oye, Lau, ¿me puedes venir a buscar porque estoy perdida y tú me tienes que decir dónde estás? Ah, pues mira, estoy en tal calle, aquí veo un Oxxo y una panadería Juanita, y entonces yo, ah, ok, puedo ir por ti. El doble es lo que va a hacer. Tú le explicas qué te está pasando, qué es lo que a lo mejor te está generando miedo, y entonces el doble ya sabiendo dónde estás, va y busca el mejor potencial para ti. Ah, el mejor futuro... Potencial. Para que... Aunque tú no lo veas así. Aunque tú no lo veas así. Cuando te llegue. Tú le vas a explicar qué está pasando en tu momento presente y qué es lo que quieres resolver para entonces pedirle que él vaya y traiga el mejor futuro potencial para ti con relación a lo que le estás pidiendo. Y con el doble del pasado, ¿cómo se trabaja? Bueno, con el doble del pasado no lo trabajamos. Tenemos que irnos a corte, perdón. Perdón, nos tenemos que ir a corte. Estamos platicando con Laura Tapia y bueno, un tema fascinante, biodescodificación, y también el doble, que también es otra teoría del doctor Garnier. Y ahorita vamos a platicar de más cosas. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, nos podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Bienvenidos a este segundo bloque, amigos. Estamos platicando en el corte. Me fui y le dije, bueno, ¿y cómo platicas con la niña del pasado? Con el doble del pasado. Y me lo respondiste, nos fuimos, pero nos puedes decir porque ya no lo pudimos grabar. Bueno, pues con tu doble del pasado vamos a estar hablando que es tu niña, ¿no? Entonces, para poder ir a sanar a la niña, tenemos que regresar a ver lo que le pasó a la niña y poder modificar los sentimientos y las emociones que ella tuvo con respecto a lo que tú sabes que está pasando en tu vida hoy. Claro. Entonces, para eso podemos verlo a través de la película esta de Mi Encuentro Conmigo Mismo, donde Bruce Willis se topa con su niño, le transforma la vida del niño, le dice, tú puedes pelear con este que te hizo... Bueno, se burlaban de él. Sí, le hacían bullying para variar, ¿no? Él, con lo que es hoy en el presente, le da la fortaleza para que se enfrente y le dice, si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero yo estoy aquí contigo. Ahí transformas el pasado. Lo transforma desde el momento en que el niño se siente culpable de la muerte de su mamá y él le dice, tú no eres responsable de esto que está pasando. Y papá está así asado porque no sabe qué hacer con mamá, no sabe contigo, porque se siente presionado. Es ir y cambia la información. Claro. Entonces, el niño, ah, sí, lo logré y le pegó al niño y todo. Se defiende, claro. Se defiende. Lo fortalece, básicamente, en todos. Que es lo que hacemos en las sesiones. Vamos y fortalecemos todo ese pasado que ha estado ahí generándote conflictos en el presente. Y finalmente, cuando modificas, te encuentras con Luana del futuro, ¿no? Que en este caso es Bruce Willis, donde ya tiene la esposa, el perro, el Chester, el avión ya es el aviador. Me encanta. Entonces, se da, pero ¿por qué se dio? Porque pudo transformar su historia en el pasado. Claro. Qué interesante es, porque también si analizamos, según lo que estamos platicando, el niño del pasado le llamó a su doble. Ajá. ¿No? También, le llamó a su doble. Y le modificó. Y el doble modificó y le dijo por dónde se fuera. Tu potencial más hermoso lo tienes aquí. Y entonces, se hizo el trabajo para que viviera. El doble siempre te va a dar lo mejor, ¿verdad? Para tu bien común. Si se lo pides, sí. Tú le tienes que decir, te pido que me traigas el mejor potencial para mí en esto que estoy viviendo. En esta circunstancia. Y él sabe qué es. O sea, el doble sabe. Porque ya ha estado allá. Va a tener 40 días para venirte a traer esa información. Y hay que, o sea, diario, ¿se pueden pedir muchas cosas? ¿O hay que ser más específico? Hay que pedir un día y esperar los 40 días. ¡Ay, caray! ¿De verdad? Sí. Es bastante. Sí, es bastante. Entonces, sí, como tú bien lo dijiste, la gente puede empezar a leer el libro. Este, puede ver los videos de Garnier en YouTube también para que empiecen a ver cómo es. O si no, que se metan a tu Facebook porque tú también das cursos. Das cursos online y estás a punto de abrir también ya tu centro. Que también es importante que sepa la gente que aquí en el Distrito Federal, por lo pronto, y son hasta Estado de México, Cuernavaca, Morelos y todo eso, pues van a poder tenerte a un paso. Ajá. Entonces, estoy haciendo talleres, talleres aquí en el DF y talleres en provincia. Igual voy a ir a Costa Rica también a dar el transgeneracional allá. Hay mucha gente de Costa Rica que nos hace favor de vernos. Ah, pues mira, ya va a ser en octubre, ya en el Facebook les puedo decir cuándo va a ser la fecha exacta. Y, bueno, es este, a mí, ¿qué te digo? Me encanta este tema. ¿Cómo es que entras tú, Laura, a este tipo de, pues a este tema de la biodescodificación? Al igual que tú, he sido una buscadora desde muy temprana edad, pero un día estaba en la casa viendo el Face y igual tengo una página que se llamaba Sana tu vida con amor y ahí me metí y me salió un video de Enric y ahí fue donde, o sea, yo, ah, y dije yo quiero hacer eso. Y justamente en uno de los videos de Enric, alguien, él comenta, es que alguien me dijo, quiero hacer eso que tú haces. Y él dijo, pues empieza. Pues claro, ¿cómo se empieza? Y entonces yo dije, ah, sí, empiezo, pero ¿cómo empiezo? Y me metí a su página y entonces ahí, haz de cuenta que era como julio, no, 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 no recuerdo bien las fechas, pero de repente vi que él iba a venir a México, a Mazatlán, a dar el curso de milagros. Entonces yo dije, ah, pues ya empecé. Ah, pues, pues sí. Y entonces me fui a Mazatlán. Ay, qué bueno que no te tuviste que ir hasta allá. No. Porque ellos están en Barcelona, ¿no? En España, sí. ¿Es Barcelona o Sevilla? No sé. Pero sí está muy lejos, pues. Es España. Entonces vino y nos dijo, voy a dar la formación y voy a empezar en Guadalajara en el 2013. Y ahí en el 2013 nos dio el módulo 1 y el módulo 2 en Guadalajara, fueron sus sedes. Después el módulo 3 lo hice en Cuba cuando él todavía estaba con los cubanos. Que ahora, bueno, ya es el único bio aceptado en Cuba, ¿no? Ajá. De descodificador, digamos. Y después, bueno, él está regresando a México cada año y después ya el módulo 4 lo tomé en Cancún. El módulo 5 lo hice en Monterrey. Ay, o sea que sí te tardaste un ratito. Un ratito. Pero mientras también estoy haciendo la formación con el doctor Salomón Celan, que es la psicosomática clínica, que tiene que ver también lo mismo, pero obviamente él nos lo da de una manera diferente. Entonces yo puedo ir captando la información de uno y de otro y hacer, a través de mis sesiones y de los talleres, ver mi propia manera. Absoluto. Crear tu propia técnica. Exacto. Porque aparte sí tiene mucho que ver el receptor, el que recibe toda la información de la persona que está pidiendo auxilio. Porque cada vez que llegamos contigo, pues es un auxilio, ¿no? Quiero arreglar algo. Entonces es importante también este tipo de sinergias que se dan en técnicas. Yo creo que el conocimiento, como lo decía, está en un solo árbol y hay muchas ramas. Y entonces todas son... Te llevan a lo mismo. Entonces, por ejemplo, también estudié el transgeneracional y el proyecto sentido con Christian Fletch, que es el padre de la biodescodificación. Estudié con Cristóbal Jodorowsky. Estudié con una persona que estuvo al lado de Alejandro Jodorowsky durante 25 años. Estudié psicogeneología. Entonces, claro que he recibido... Anda, es muy buscadora, muy buscadora. Yo tengo el placer y el gusto de ser amiga de Jodorowsky. Y este, bueno... Y respetas con el señor. Es un loco maravilloso, pero excéntrico. Y verdaderamente es un personaje, le digo yo. Si no nace, Walt Disney lo inventa. Pero es maravilloso. Pero es maravilloso. Sí, porque también su intuición es importante, porque él solito sacó la psicomagia. La psicomagia. Es solito, por intuición. Por intuición. Como le quieras llamar. Tenemos que irnos a un corte, amigos. Estamos platicando con Laura Tapia. ¿Ven qué rápido se va, verdad? Súper rápido. Se va volando. Pero ahorita volvemos. Recuerden, la página de Laurita es el... En Facebook, Laura Tapia 444. Y Twitter, arroba Tapia Lau. Así es, arroba Luana Gardia y arroba G.A. Channel. Lo que gusten, sus comentarios son muy bien recibidos. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3.800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Amigos, bienvenidos a este tercer y último bloque. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero como el tiempo aquí sí es un poco lineal, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Es que cuando uno se la pasa bien, ¿verdad? Que se va volando. Súper rápido. Se va volando. Estábamos comentando que estás ahorita tomando un curso con Salomón. Con Salomón, el doctor Salomón Selam. Y te digo, es una manera de verlo y él nos lo explica diferente. Él es de origen hebreo, evidentemente. Estamos hablando que ha de meter cábala. Me quiero imaginar que tiene mucho que ver también con el mundo. Fíjate que él nos va a dar parte de numerología, porque claro que los números nos dicen a qué venimos. Claro. Y él también hace mucho lo que es las técnicas chinas, ¿no? ¿Como cuáles? Ay, se me fue ahorita. Que Río de Oracu, todo lo que es acupuntura y todo esto. No, ahorita lo recuerdo. Es una maravilla. Sí, ahorita regresa. Es que luego, ¿verdad? Sí, se nos va. Pero fíjate que si toda esta mezcla de conocimientos que has hecho bien en ir guardando, empaquetando, transformando, pues llegan a un punto maravilloso. Y yo creo que eso es el ayudar, el ayudar. Yo creo que una persona como tú, su finalidad es ayudar a los demás, ¿verdad? Sí. Claro, porque yo traía mi historia, ¿no? Claro. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que lo que estaba haciendo a través de lo que vivía en mi vida era reparar la historia de mi familia, es cuando digo, ok, a partir de ahora dejo de reparar y lo hago por gusto, por convicción. Y ahí es entonces donde también hay un giro bien importante en mi vida. O sea, que no me lleguen los cocolazos a gratis, sino ya sé por dónde viene el baño. Estoy viviendo porque estoy reparando esta historia y, ok, a partir de hoy sigo queriendo hacer esto mismo, pero para hacerlo porque eso es lo que verdaderamente está en mi corazón. Y es acompañar a la gente a que se dé cuenta de lo mismo que yo me di cuenta de la mía, ¿no? Por supuesto, que es una maravilla, me parece sensacional. Vas a estar próximamente dando taller, ¿verdad? Aquí en México. Sí, el 3 de septiembre voy a dar un taller aquí en México, voy a salir otra vez a diferentes estados en la república, pero yo les pongo todo ahí en la página. No se la pierdan, de verdad, fíjense que yo di con Laurita, digo que no hay casualidades, hay causalidades, pero yo di por ella porque estamos, no sé por qué estamos en la página de Facebook. Estamos ahí, de repente te vi, dije, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero y por alguna cuestión extraña no se había dado y hasta que una amiga me dice, fíjate que conozco a alguien que hace biodescodificación, dice, ¿quién es Laura Tapia? Pero ya la quiero ver. Gracias. Y quiero platicar, porque yo creo que son herramientas muy valiosas, hay una gran depresión ahorita en la humanidad, depresión a nivel anímico, donde todos estamos padeciendo muchos cocolazos y no sabemos de dónde nos están llegando los, la lluvia de... Es que imagínate, tenemos el inconsciente general, que obviamente está de dónde tú eres, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros lo que ha pasado en DF, lo traemos cargando el inconsciente familiar y el inconsciente personal. Entonces, sí es como que hay de dónde mucho, de dónde buscar. Ay, como que son muchos, muchos, oye, son muchos inconscientes que tenemos que tratar, ¿verdad? Es increíble, la gran información, tienes razón, cada ciudad y cada entidad tiene sus problemas particulares, por ejemplo, nosotros en el DF ahorita es una época de caos, de caos vial, de mucho caos de los maestros y de todo, pues lo que está pasando, ¿no? Lo respeto, más no estoy de acuerdo, pero sí interviene definitivamente en la vida de todos los que vivimos aquí. Lo que pasó en Tlatelolco, lo que pasó en el terremoto, todas las cosas que hemos vivido aquí en la ciudad, claro que a nivel inconsciente general, ahí está y nos repercute. Aunque no hayas nacido en esa época, puede ser que parta. Pero tu mamá sí, entonces, haz de cuenta que si tu mamá lo sufrió de una manera que tuvo muchísimo miedo, o que tuvo mucho estrés, o que, claro que te lo pasa. Pero, por supuesto. Porque es tu mamá y la mamá nos pasa toda su biología. Oye, sí, ya ni fregamos. Entonces, de lo que se trata es de regresarles sus emociones, sus conflictos y entonces poder empezar a ver que lo que está pasando es por todo lo que pasa en mi familia, pero que yo tengo una vida libre y que la puedo asumir en el momento en que yo decida hacerlo. Hay una pregunta importante que te quiero hacer antes de irnos. Estábamos platicando que la mamá, las madres, tenemos que sanar a los hijos. ¿Hasta qué edad es que se puede sanar a tus hijos y hasta cuándo tienen que ir a partir de ellos a sanarse? Bueno, a partir de ellos, 15 años en adelante, pero que tú estés haciendo una transmisión directa hasta los 7, 8 años es que tú le pasas todo y a través de eso se generan las redes neuronales de tu niño. Claro. Con las vivencias tuyas, con tus emociones, con tus formas de pensar, de sentir, de actuar, todo se lo metes a él. No, sí, pobrecitos, no está atarada mi hijo, porque Dios es grande. No, no es cierto. Pues amigos, ya saben, ya tienen toda la información, está apareciendo en pantalla toda la información de Laura, la de nosotros del canal. Para mí es un placer enorme haber platicado contigo. Para mí también. Qué gusto que hayas estado aquí, qué gusto que nos desmenuzas el tema de la biodescodificación, porque si bien llama mucho la atención el tema, no sabemos muy bien qué es, con qué se come y por qué. Yo creo que es una herramienta muy válida para poder sanar tu alma desde otro punto de vista. Sí, sí, sí. Mira, yo estoy aquí con la convicción porque yo hice transformación increíble en mi vida. Por supuesto. Si no, no podría estar hablándote como te hablo. No, claro, es un hecho, se te ve la tranquilidad y me parece maravilloso. Ojalá que ya pronto le digo que ya pronto me voy a ir a terapiar, yo también lo necesito. Yo creo que todos, ¿verdad? Sí. Pero es importante, es importante como... Es importante ver por qué te pasan las cosas. Por qué te pasan, sí, a lo mejor te estás tragando algo que ni siquiera te comiste tú en este siglo y... Que es lo que dice Enrique, es como que nos mueven como marionetas el inconsciente. Entonces tú estás ahí abajo y no sabes ni por qué, ¿no? Que es muy desagradable lo que te digo, que es muy desagradable ser consciente de que no eres consciente. Ajá. Es muy desagradable, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Impactante. Impactante, impactante. Se los dejo de tarea, amigos, inscríbanse al taller, va a estar en toda la República Mexicana y va a poner las fechas en su página de Facebook. Y también, bueno, próximamente en Costa Rica vas a estar y me da muchísimo gusto haberte recibido. Gracias por haber aceptado el segundo programa. Al contrario, muchas gracias. Hablarnos del tema que no es biodescodificación, pero que sí tiene que ver. Que hablamos un poquito. Está padrísimo. Está padrísimo y te lo agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias. Sobre todo, gracias también, amigos, a ustedes que nos hacen favor de vernos. Gracias, Heriberto. Gracias, Tania Mesa. Y gracias a Reina Carmona, que son los que hacen posible que estemos en sus pantallas del aparato que estén usando para ver este programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Tania Mesa. Gracias, Tania Mesa.